El municipio de Santiago de Anaya les ofrece mucha cultura. Tenemos un proyecto consolidado que es Gruta Soxafi, el cual les ofrece tanto hospedaje, diversión como son tirolesas, y recorridos en las grutas, así como alimentos de la región a precios accesibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cuidado con los dedos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Derejita aquí! Los mayordomos, quiero decirle primero que son personas que voluntariamente se ofrecen para dar asistencia a las bandas, que es parte de la tradición y de las costumbres que nosotros tenemos. Estos estamos tocando fibras muy profundas de nuestra propia idiosincrasia, de nuestros propios orígenes. Yo siempre los muevo a esto porque eso nos hace como recuperar y no olvidarnos de nuestra identidad, lo que en realidad somos. La lengua es parte de... porque ellos pueden vivir en la vida que ellos tienen vida que no tienen vida que no tienen vida pero ya que no quieren vivir si no quieren vivir cómo quieren vivir Veo que hay muchas casas nuevas por acá y casi siempre las casas nuevas son fruto del trabajo de los migrantes y en ese sentido se nota su trabajo, se nota su inversión y por eso hoy nos queremos recordar, hoy la mayoría de ustedes son familiares de los migrantes Bueno, uno tiene ya 11 años que se fue, ya tiene 11 años el otro igual tardó 8 años en regresar Pero lo más difícil yo pienso que es la decisión y la familia que sí, la verdad a veces las llamadas telefónicas hasta llorando incluso y la cultura, no, diferente totalmente, el idioma no dan ganas sino llora aún Antes que nada quiero agradecer a todos su asistencia pero sobre todo su buen comportamiento dentro del transcurso de esta feria hemos tenido un saldo blanco eso nos permite seguir trabajando en una feria mucho mejor organizada no quiero decir que esta haya sido mala esta ha sido una organización excelente a cargo del Comité de Feria y le pido un fuerte aplauso y le pido un saldo blanco y le pido un saldo blanco que viene costado blanco A la de tres empezamos Santiago A la de tres empezamos Santiago A la de tres empezamos Santiago Un, dos, tres Es una canción que tanto amigos que no quede bueno que no que estoy seguro que no me amas que ni me recuerdas que no quede bueno que no me quedas que estoy seguro que no me amas Que mi me recuerda Que nunca te voy a sentir Somos y seguiremos siendo Grupo Exterminador Exterminador Un, dos, tres Una droga salió de Se me hace que ya están bien pedos cargan todos A ver vamos a ver Arriba las viejas Pero de los hombres A ver arriba los bandos Que se oye ser y tú A ver todos vamos a cantar por favor Yo era el que no cante a pachurre leía sabendote Una droga salió de ¡Caco!